hola qué tal chicas cómo están les cuento que estoy esperando este ser atendida por la vacunación contra el kobe ya que me encuentro con una enfermedad complicada y gracias a dios se ha dado esta gran oportunidad de que pueda ser posible así que ya les voy a enseñar fotitos y algunos vídeos de todo lo que voy a vivir en este momento así que espero que estén ustedes bien y este y bueno nos vemos y ah 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 ¿Berylis? ¿Berylis? Gracias. El 23 de junio la segunda noche. ¿Qué edad tiene? 31. Muchísimas gracias. Muy amable. ¿No? ¿Berylis? 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 Por favor, doctora, ¿puedes ayudarme? Si. ¿Berylis? Va, 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 va. ¿Cuál es el líquido? Técnica, disculpe. Le mostré. No puedo tener muchos pies en la mano porque se descompone. Acá te personas un par de minutos y en la observación 15 minutos. Por favor. Si presentaron alguna molestia en casa, parece que también cada uno de ellos. ¿De cuánto? 300. Gracias. ¿Alguna tiempo? No, muchas gracias. Pero pescado no como nada. No, pues... Edítame por tres días. Gracias. Ya me pusieron. Sentí una pequeña molestia, el hincón, claro. Pero de ahí, tranquilo. Estoy esperando a que pase un poquito para poder mover mi bracito. Ya tengo la primera vacuna. Me han dicho de que de acá a unos 20 días voy a tener la segunda vacuna. En el nombre de Dios, de verdad, que todo salga bien. Y para poder seguir adelante con todos mis sueños y todos mis objetivos. Y de verdad, les mando muchos cariños a todas. Que todas estén bien. Nos vemos. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas hermosas? Amigos. Eh... Bueno. Bueno. En esta ocasión, les vengo a contar el porqué me tocó la vacuna del COVID-19. Y bueno. Les cuento. Eh... El año pasado, eh... Si postié en mis redes de que me había dado COVID-19. Y bueno. Fue con los síntomas de la fiebre, tos, malestar en el cuerpo. Y... Y bueno. Eh... Al principio no pensé que era COVID-19. Pensé que solamente era algo de fiebre y una gripe y se iba, ¿no? Pero no. Tomaba Panadol y no se me iba. Dejé pasar como cuatro o cinco días y ya me preocupé. Me voy a una clínica y me dicen que... Que no. Que no es COVID. Imagínense. Hago todos mis chequeos, todo en la clínica y nada. Entonces... Eh... Llega la semana. Y... Y justo este... Le comento a mi mamá lo que me estaba pasando. Y me... Me dice que... De que no. Que que es raro, ¿no? Entonces fuimos a otro doctor particular. Y este doctor... Me... Tenía una casa de dos pisos. Ya. Y... En el segundo piso estaba su consultorio. Así que... Subí. Y apenas subí. Me faltó la respiración. Wow. Creo que... Habrá durado un minuto. Más o menos. Por subir las escaleras. Eh... Me faltó el aire demasiado fuerte. Y... Creo que bajo mi saturación a... Noventa y tres. Por ahí más o menos. Más o menos. Más o menos. Pero solamente fue... Un laxo así de minuto. Fue rápido. Al toque me recuperé. Y el doctor al verme así nada más que me puse. Esto es COVID me dijo. Así que... Eh... A aislarme en casa. Y estuve aislada... Este... Dos semanas. Más o menos. Dos semanas. Más o menos. No me equivoco. Y con todos los tratamientos médicos que estaban recomendando en ese entonces. Entonces lo que pasó fue que... Eh... Dentro de estos días que estaba aislada. Eh... Sentí un dolor en la pierna derecha. ¿Sí? Y bueno este... Eh... Se hinchó. Se hinchó. Y... Bueno. Los doctores este... En particular. Dijo. Seguro se irá. No sé. Pues no. Y... Y no se fue. Y no se fue. Entonces lo dejé pasar. Dije. Ya se irá el COVID. Se irá también la hinchación de pierna. Entonces este... Ya... Ya estaba bien del COVID. Y la pierna seguía hinchada. La pierna duró hinchada un mes prácticamente. Entonces yo decido... Ir... Como ya he ido clínica. Se ha ido doctor particular. Entonces... Dije. Voy a ir a una posta. Una posta. Y... Y ya. Pues no. Fui a una posta. Y la posta encuentro un buen doctor. Donde el doctor me dice de que... Eh... Debo ir... De emergencia al hospital. Y cualquier cosa en el hospital te investigan, ¿no? Te investigan. Entonces... Mi primera vez que voy a un hospital. Y... Bueno. Por este motivo. En aspecto de salud, ¿no? Eh... Entonces este... Me acerco al hospital de emergencia. Y... No. No pensaba de que... Eh... Que era algo tan grave, ¿no? Pensé... Me dijeron que podía hacer una celulitis. Yo dije... Bueno. Eso ya pasa, ¿no? Pasable. Pero cuando me dijeron de que... De que tenía que quedarme para que... Para que me internen. Y... Investiguen. Entonces... Bueno. Tuve que hacerlo. Me quedé. Internada. Prácticamente. Un mes. Prácticamente. Por la pierna. No por el COVID. Sino por la pierna. Entonces este... Este... Ay... Lo que pasó fue que... Me dijeron que era una trombosis. Una trombosis. Y bueno. Eso requiere de ampollas, ¿no? Y... Bueno. Gracias a Dios. Mi pierna reaccionó bien. Ya hacía caso a todo lo que me decía el doctor. Que estaba en mis cuidados. Justamente. Y bueno. Las enfermeras, ¿no? Este... Que estaban atentas. Todo eso. Y... Ay... Pero... Salí con pánico de agujas. Porque cada harto me sacaban sangre para investigar. Investigar. Y... Bueno. Este... Años atrás siempre tenía... Un dolor de columna. Dolor de articulaciones. A veces me parecía una mancha en la vista. Eh... Diferentes cositas que... Que me iba a los doctores. Y... Y decían... Puede ser artritis. Puede ser esto. Esto. Y... Y bueno. Como no... No había una conclusión así. Que me dejaba... Lo dejaba pasar. Y otra vez venía otra cosa. Entonces... Este... Le comenté al doctor en el hospital. Justamente de esto. Y el doctor dijo... Mmm... Bueno. Vamos a sacarte sangre. Vamos a investigar, ¿no? Y... Y... Llega dos semanas que estoy internada prácticamente. Y descubren que... Que tengo una enfermedad complicada. Esa enfermedad se llama lupus. Y... Esta enfermedad... Este... Ataca a tu sistema inmune. O sea... Tu propio sistema inmune te ataca a ti misma. Ya... Entonces... Este... Cuando... Me dijeron eso... Este... Yo en realidad... No pensé que fuera tan... 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 Tan grave. ¿No? Entonces dije... Bueno, ¿no? Y eso como... Como... Se soluciona, ¿no? Que debo tomar, ¿no? Y me... Me empezaron a decir cómo era y todo eso. Y que... Lo peor es este... Deprimirte. No puedes estar deprimida. Eh... Y no saben... Mi entorno en el hospital era... Eh... Muy frecuente las muertes. Al costado. Las viejitas. Cuando lloraban. Cuando ya se... Ya se estaban muriendo. Eh... Cuando conoces a una persona, ¿no? Y a las semanas enteras que ya murió. Es... Muy triste. Muy depresivo. Entonces yo... Quería ya irme del hospital. Pero tenía fiebre constante en el hospital. Y decía... Ay, ¿qué hago para... Para ocultar la fiebre? Y... Que me den de alta ya. La fiebre venía porque al parecer no estaba controlado en ese momento mi lupus. Car... Tenía taquicardia. Fiebre. Eh... Dolor de cabeza. Dolor de articulaciones. Y es que como estaba con el tema de la trombosis curándose. Entonces, este... Me decían de que las pastillas podían ser celosas. Entonces, si atendemos el lupus, la trombosis todavía quedaría un poco fuera de lado. Entonces... Lo principal era la trombosis. Ay... Pero me moría de dolor. Me moría de dolor en las articulaciones. No aguantaba la columna. Ya no aguantaba la cama del hospital. Era muy... Muy fuerte. Ya... Entonces, este... Quería salir. Le decía este... Le decía a mi novio que por favor me saque de ahí. Ya no aguantaba. Y... Y bueno, este... No... No podían hacerlo porque tenían que esperar que me salga... Que ya no me dé fiebre. Este... Entonces, este... Me empecé a tomar paracetamol. Para ocultar la fiebre. Paracetamol que me dejaban por ahí. Entonces, este... Ya con ella le dije al doctor ya quiero salirme de... Quiero salir de aquí ya. Este... Ya me siento mejor y todo eso, ¿no? Y bueno, el doctor prácticamente no quería. Quería seguir investigando. Y yo decía, me siguen sacando sangre. Me siguen sacando sangre. Ya no quería ya. Y bueno, después de eso salí del hospital. Y este... Llegué a mi casa. Todo bien. Pero no... No pensé que estaba con mi hemoglobina tan baja. Ya que cuando sales del hospital no... No te dan así como que... Este... Tu estado, todo eso. No todo se queda archivado. Es muy diferente a una clínica. Entonces, este... No sé. Salí. Comía normal. Me habían dicho sí por la trombosis que no puedo comer por un buen tiempo verdes. Hasta el momento ya tengo como siete meses, ocho meses que no como nada de verde. Y me dijeron que por el tema del lupus no puedo comer comidas saladas. Este... Azúcares. Bajar en azúcar. En sal. En grasas. En todo. Por un lado, bueno, ¿no? Porque la alimentación es... Es lo mejor. Lo más saludable que puedes brindarle a tu cuerpo. Y para que estés bien también en tu... En tu vida, ¿no? Eh... No fue tan... Tan chocante el tema de la comida. Pero cuando me dijeron de que... O sea, tienes que... Acá lo preocupante fue cuando ya este... Me dicen de que el lupus te puede atacar también tus órganos. Tu corazón, tu pulmón. Eh... Eh... Tu riñón. Tu hígado. ¿No? Entonces este... Trato de cuidar siempre mi alimentación en todo ese aspecto. Ya que... Ya estoy avisada, ¿no? Entonces este... Mantener este... Tal como me han dicho los doctores. Las pastillas y todo eso. Eh... Luego después de esto... Salí del hospital con una hemoglobina muy baja. Me descubrieron que estaba con seis de hemoglobina. Por eso estuve muy delgadita en un tiempo. Y este... A raíz de esto me recomiendan hierro. Que me... Que me ponga la vena hierro. Me pusieron tres veces y con eso, gracias a Dios, me recupero. Y... Bueno este... Con las atenciones de mi mami, que fue lo máximo. Mi mami, mi papá, mis suegros. Eh... Eh... Mi novio, mi hermana. De verdad que... Tu... Mejor soporte es tu familia. Eh... Fueron momentos muy difíciles. Porque las pastillas que ya me estaban dando justamente al hospital por el tema de mi lupus. Para controlar el tema de mis... De mis dolores articulares. Eh... Fue... Adaptarme... Eh... Adaptarme en unos meses todavía a ese sistema. Porque en realidad este... Los cambios físicos se vienen. Eh... Me dieron para tomar predisona. Y... Pastilla para el lupus. Y este... Y la warfarina que es para justamente la trombosis. Ya... Ya... Y esta predisona. La famosa predisona. Que... Que de verdad no... Ni idea que existía una pastilla así. Que te empieza a hinchar. Te empieza a hinchar. Por eso me ven más cachetoncita. Y se me empezó a caer el cabello. Estuve... Estuve... Muy deprimida en los primeros meses. De verdad. Porque... Vi un cambio muy fuerte. Ya me siento que estoy ahí, ¿no? Este... Adaptándome a esto. Porque... De tantos casos que he visto. ¿No? Este... Que hay personas... De verdad que... Están... En peores situaciones. En peores enfermedades. Y bueno. Gracias a Dios. Este... Como digo. Tengo un soporte muy fuerte. Que es mi familia. Que estuvo ahí conmigo. Ay... Todos los trámites del hospital en Correteos. Este... Mi novio. Que ha sido mi... Mi fortaleza ya en los últimos meses. De verdad. Que estar ahí. Imagínense. Es... Es... Es un chambón. De verdad que cuando te enfermas. Eh... No solamente... Eres tú. Sino toda tu familia. Eh... Se suma... A apoyarte. Imagínense. Los que no tienen familia. Que fuerte debe ser. De verdad muy fuerte. Y bueno. Gracias a Dios. Este... Cuento con un trabajo que... Que... Puedo trabajar desde casa. Otras personas. Quizás tienen que tomar un bus. Eh... Por la necesidad del trabajo. Y... Y bueno. Muy agradecida por ello también. A Dios, ¿no? Que puedo solventarme. Con esto. Y seguir adelante. Ya... Ahorita se están enterando. Quizás mis consultoras. Algunos amigos. Familia. Que no he comentado nada de esto. Porque de verdad. Era muy difícil afrontarlo al principio. Muy difícil. Pero igual. Trataba de mandar mensaje a mis amistades. Mandar este... Mensajitos de positividad. Porque... Eso es parte de mí. Pues, ¿no? Es parte de mi día a día. Porque este... Sé que soy una persona normal. En el aspecto de que... A veces tengo días feos. Días buenos. Y todo eso. Pero... Cuando tienes este... Un cargo. Tienes que también... Eh... Poner... Aún más de tu parte. Por ello. ¿Sí? Eh... Y lo hago con mucho... Con mucho... Con muchas ganas. Siempre. Con mucha... Y eso también me... Me heredó a mi madre. Porque mi madre también es una persona muy alegre. Muy positiva. Y entonces este... Me da una... Un gran ejemplo en ese aspecto. Ah... Y... Y bueno este... Me siento muy agradecida con Dios y con la vida. Porque prácticamente... De haber estado en hemoglobina 6. Y bueno. Ahorita ya estar en 3. En 12. Ay... Es algo... Maravilloso. Esto me deja un gran aprendizaje. ¿No? Solamente deseo de todo corazón. Le pido a Dios de que... Que llegue ese momento en que ya esté controlada. Que esté controlada. Que me... Me bajen las... Las dosis de las pastillas. Porque... Estas pastillas pues también este... Te descalcifican los huesos. Entonces tengo que tomar calcio. O sea... Tengo que estar ahí constante con mis pastillas. Con mi medicación que me dice el doctor. Y... Y bueno. Que pase todo el tema ya del... Del COVID. ¿No? Es tan fuerte lo que estamos viviendo. Y tanta gente que... Que ha fallecido alrededor. Personas muy queridas. Y de verdad agradezco muchísimo a toda esa gente que... Que oró por mí cuando estuve en el hospital. Hay muchísimas personas que... Que supieron que estuve delicada. Y... Incluso en mi cumpleaños. Estuve ahí. Mi primer cumpleaños internada. Pero bueno. Es parte de la vida. ¿No? Y de verdad. Este... Ayer en la cola. Mi suegro fue temprano. A... Hacer la colita. Y luego regresó en la madrugada. Y luego regresó en la madrugada. Diciéndome de que... Somos el número dos. Y de verdad que lo máximo. Lo máximo señor Carlos. Y este... Y ya pues... Luego fui con mi novio. Este... Me acompañó a ponerme la vacuna. La vacuna Pfizer. Imagínense. No sé. ¿Quién iba a decir? Jajaja. Así que... Como me siento... Un poquito de dolor en la vacuna. Pero me han dicho que es algo natural. Que en la segunda dosis. Ahí sí puede haber reacciones. Dice. Puede darte fiebre. Algunos malestares peores. Esperemos que no sea así. Así que... Es por ello que... Me conceden la vacuna. Que de verdad no me lo esperaba. No me lo esperaba. Porque... Yo le comento a mi novio. Este... Y yo no estaré dentro de estas enfermedades. Le digo. Este... Más o menos en 15 días. Y él me dice. No, no creo. Si me dice. Pero por si acaso pregúntale al doctor. ¿No? Pregunta en administración. En la oficina del hospital. Y todo eso. Y pregunta... Y si estaba en la lista. Si estaba en la lista. Miren. Hoy día es jueves. Hace... El jueves anterior lo tramitó. Entonces... Le dijeron que sí. Que dejé. Que tiene que hacer esto. Lo otro. Lo otro. Lo otro. Full tramites en el hospital. Y... El lunes. Ya estaba el certificado. Firmado por la doctora. Que sí. Que mi... Que mi enfermedad. Va con esto justamente. Y que estoy en la lista. Y que ya. Salía para el día miércoles. El tema de mi vacunación. Y fue ayer. Justamente. Que se dio esto. Y bueno. Yo en mi mente. No. No me lo esperaba. Decía. Si Dios quiere que la... Que yo sea vacunada. Bueno. No. Si no. Ya. Pues. Caballero. Y sí. Y sí. Así que. Es algo muy positivo. Así que. Deseo de corazón. De que ya. Pronto. Lleguen las vacunas. Para todos. Para todos. De verdad. Y... Y ya no. Y ya no haya más muertes. Y ya no hayas. Ay. Más tristeza. Ya no. Ya. Ya fue. Demasiado. De verdad. He orado tanto. Tanto. Todos los días. Para que. Para que mi familia. Siga unida. Porque. Dios mío. Eso es lo. Lo peor. Lo peor. Que puede pasarle. A una persona. Perder a sus seres queridos. Y. De verdad. Este. Me siento muy bendecida. Muy bendecida. De verdad. Así que. Espero de que. Lo que les he contado. Eh. Lo tomen. De esta manera. De que. Prioricen siempre su salud. Prioricen siempre estar con los suyos. En armonía. Si. Eso es lo más importante. Ya saben que mañana no sabemos si vamos a estar. Y siempre con mucha positividad ante todo. Un día malo puede haber. Pero al siguiente día tenemos que cambiar de actitud. Tenemos que ver cuál es nuestro propósito del día. Nuestros objetivos. Nuestros sueños. Que queremos lograr. Por nosotros. Por nuestras familias. Eh. No. Ver. Ver. Ver de esa manera. Si. Entonces. Espero. Bueno. Haber podido llegar con ustedes. De la mejor forma. Cuídense mucho. No. A pesar de tener la vacuna. Igual tenemos que ser. Siempre protegidos. Y proteger a los nuestros. Si. Con la mascarilla. Con todos los cuidados. Que. Que debemos tomar. Ya. Nada. Y les mando un fuerte abrazo a todos. Y. A seguir adelante. Si. Cuídense mucho. Nos vemos.